a José Luis Espert. José Luis, buen día. ¿Cómo le va? Sebastián Silenzi, Nibi Villanueva, los saludamos a Radio La Red Neuquén. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, a ver, ya es conocida un poco la postura suya frente a esto que está sucediendo. O sea, de hecho, creo que hoy es el último día que va a haber discusiones en las comisiones. No queda mucho tiempo para definir si desde diputados se va a aprobar o no se va a aprobar este acuerdo con el FMI. La pregunta es, y usted teniendo en cuenta que es economista, ¿qué pasa si Argentina entra en default? No, bueno, lo que pasa es que esa no es una opción acá, pero tampoco es una opción aprobar este acuerdo porque es un acuerdo muy perjudicial para la gente de trabajo, los emprendedores, comerciantes, industriales, productores. Es muy, muy, muy perjudicial. Si es que se cumple, si no se cumple, es mucho peor todavía. Pero la opción de default de ninguna manera existe. Lo que pasa es que no estamos comprando un buzón o pescado podrido como generalmente nos vende la política tradicional. Yo lo que he propuesto, dado que es eso, un mal acuerdo con el Fondo, que ni siquiera el frente de todos logra un apoyo mayoritario, unánime, adentro de sus filas, y juntos se está haciendo malabares para apoyar sin apoyar, bueno, porque luego sancionamos un buen acuerdo con el Fondo. Y mientras tanto, al Fondo Monetario, como hizo Néstor Kirchner en el 2006, se va pagando con reservas del Banco Central del Fondo y se discute un buen acuerdo. Entiendo por qué nos hemos metido en esto de que si no hay este acuerdo con el Fondo de default, es una cosa absurda. ¿Reservas que existen o que no existen? Digo porque, ah, si bien hay un informe que existen reservas, la pregunta es si realmente están. Bueno, si las reservas no están, hay que meter preso a todo el director del Banco Central por estafa, porque hay balance del Banco Central firmado por el síndico que dicen que están. Entonces, si no están, no están mintiendo. ¿Ya tuvieron acceso a la famosa letra chica del acuerdo? ¿Se estudió? ¿Hay tiempo de...? Porque también hay un debate en cuanto a la posibilidad de estudiar profundamente el acuerdo para votarlo o no. A ver, el acuerdo recién se dio a conocer oficialmente el día viernes. Hoy estamos a miércoles. Yo le diría un acuerdo con el Fondo para un economista profesional que se ha dedicado a analizar acuerdos. Es algo bastante complejo que requeriría más tiempo para estudiarlo mejor. Ha sido un tiempo más o menos de viernes hasta hoy, hasta ayer, digamos, cinco días a full con esto. Yo le diría que tengo una posición bien acabada sobre el tema. Ahora, hay diputados que, con toda la razón del mundo, que no son profesionales de esto, que no lo deben ver ni cuadrada. Ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. ¿Cómo puede ser que temas tan trascendentes como un presupuesto, como un acuerdo con el Fondo, se discutan así prácticamente entre gallos y medianoche de manera sistemática? El presupuesto, el año pasado, ingresó al 15 de septiembre y recién se empezó a discutir tres meses después, diez días antes de Navidad. Una vergüenza. Este acuerdo con el Fondo, el gobierno sabe desde que asumió el 10 de diciembre de 2019, hace más de dos años, dos años que sabían que el 21 y 22 de marzo de este año había vencimientos por cerca de 3.000 millones de dólares. Sin embargo, se les ocurrió discutir el acuerdo con el Fondo, no, presentó la obra, dos semanas antes del vencimiento. Ese es otro tema. Pero sí, le diría que un economista profesional, como en mi caso, seguramente el de Tetá, López Murphy, hemos llegado con un conocimiento acabado del tema, pero no se resta. Pero son los menos, claro. Ahí hay una cuestión más política que técnica, de gente que va a votar sin haber leído directamente. Bueno, pero pagan tantos asesores. Bueno, eso yo le diría que es bastante común. En todos los diputados, ¿no? La verdad que el nivel de la Cámara es bastante bajo en general. Ese es otro tema también, ¿no? José Luis, ¿dónde cree que va a impactar más fuerte en qué parte de la población o qué actividad de la Argentina en caso de acordarse, de firmarse el acuerdo? Mire, si se aprueba este acuerdo con el Fondo y se cumple el acuerdo con el Fondo, que está dando vueltas por el Congreso, por eso nuestro rechazo, acá va a haber un gran impuestazo en bienes personales, pero furibundo, le diría, porque van a cuadruplicar las valuaciones fiscales de los inmuebles acercándolas a los valores de mercado. Y eso es lo único que está explicitado, explicitado, explicitado de la suba de impuestos, porque después hay suba de impuestos para mí totalmente encubierta bajo frases como mejora en la administración tributaria de la FEP o mejoras en la arrecadación por crecimiento económico. Yo le recuerdo que, salvo después de una crisis, crecimiento y la arrecadación, en términos del producto, en pesos sí, pero en términos del producto jamás ha ocurrido si no es después de una crisis o si no es con un impuestazo. Por eso digo, acá hay impuestazos encubiertos. El único que está a cara descubierta es el revalúo de las propiedades afectando a bienes personales y la otra cosa que está a cara descubierta es si hay o no un tarifazo, porque no hay ninguna coherencia entre el ahorro que el gobierno plantea hacer por suba de tarifas por cerca de 400.000 millones de pesos en el año 2022 y la suba de tarifas proyectada que dicen que solo explica el 10% de su aumento. ¿De dónde sale el 90% restante? No sé. Ahora, hay cosas que para mí son contradictorias de parte del gobierno nacional. La verdad que me cuesta identificar realmente teniendo en cuenta que en sus propias filas Máximo Kirchner, por ejemplo, ya descartó la posibilidad prácticamente de aprobar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, la verdad que no sé si realmente el gobierno nacional quiere o no quiere llegar a un acuerdo. Pero también me llama la atención el apoyo que tuvo el presidente en el día de ayer con varios gobernadores en el que estuvo incluido el gobernador de Neuquén. Bueno, mire, lamentablemente no le puedo responder a esa pregunta con precisión porque me está preguntando por el oficialismo, digamos. Yo pertenezco a uno de los espacios de la oposición, pero entiendo que a los gobernadores le debe preocupar la posibilidad de que el Frente de Todos, como no quiere un acuerdo con el Fondo, utilice el hecho de no tener este acuerdo con el Fondo para no usar reservas el 21 y 22 cuando son los grandes vencimientos y defaultear la deuda. Yo vuelvo a repetir, acá no es opción ni el default de la deuda ni aprobar este acuerdo con el Fondo que es muy perjudicial para el país, pero muy perjudicial, ¿eh? Ahora, si se quieren agarrar desde el Frente de Todos de un rechazo de este acuerdo con el Fondo que es una porquería para la gente, para defaultear eso es otra cosa, pero como lo dije en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, si ustedes quieren utilizarlo a esto, háganlo, pero que quede claro que no hay ninguna necesidad o no hay ninguna relación de causalidad entre rechazar este acuerdo y un default con el Fondo. Porque, repito, se puede pagar con reservas como hizo Néstor Kirchner al Fondo 21-22 de marzo, hay que usar solamente 7% de las reservas que el Banco Central dice que tiene y se sigue negociando un buen acuerdo para el país con el Fondo Monetario. ¿Qué expectativa hay después de esto? La gente común por ahí no entiende mucho estas cuestiones, pero digo, ¿qué expectativas hay después de las votaciones? ¿Salga a favor o salga en contra? Ya en la favor sabemos más o menos qué es lo que va a suceder, pero si sale en contra de la votación, ¿cómo cree que se va a dar esa negociación con el Fondo? Espera, la última. Mire, si sale a favor es un pésimo acuerdo para la gente, porque le repito, aún cumpliéndose, acá hay un gran, gran impuestazo y la gente no da más de pagar impuestos. Ahora, si no se cumple, bueno, si no se aprueba, perdón, depende de lo que quieran hacer el gobierno y la principal oposición, no sé, no puedo adivinarlo eso. El gobierno veo que tiene muchas ganas de fotear la deuda con el fondo, una parte por lo menos, una parte de la bancada del Frente de Todos en particular, pero no le puedo predecir qué va a pasar. Lo que debería, lo que debería pasar si no hay acuerdo con el fondo, perdón, si no hay aprobación de esta ley y el acuerdo con el fondo ya está, es lo que le digo, deberíamos discutir un acuerdo con el fondo que le sirva al país y ir pagándole con reservas al fondo monetario que después de todo no son tantas reservas las que hay que usar. Está claro. Ahora, si alguno tiene, y de hecho creo que también usted tiene expectativas o por lo menos le gustaría ser presidente en el próximo periodo. Digo, no entender esta situación, no saber qué va a pasar, me parece que es bastante, diría delicado, ¿no?, hacia adelante para el futuro de Argentina. Se me cortó un poquito la pregunta. Le decía que debe, o sea, si usted tiene ganas de ser presidente, si la oposición tiene ganas de presidir el país el próximo periodo y que Argentina entre en default o haga un acuerdo de estas características con el FMI va a poner de rodilla a cualquiera que sea que presida la República Argentina, digo, no es un poco irresponsable también estas posiciones que se están tomando, digo, algo hay que hacer en este país y alguien va a tener que arreglar esta situación que nos pone en la rodilla principalmente a los habitantes de este territorio. Mire, mi querido amigo, yo hace dos meses que soy diputado de la Nación, he presentado seis propuestas para ayudar a la gente a que la pase mejor, he estado de 60 años que tengo, 58 trabajando en el sector privado, sabiendo lo que es pagar una quincena, sabiendo lo que es sufrir la crisis a las cuales la política profesional lo lleva, los impuestazos me he tenido que fumar como casi todos los argentinos de la clase política profesional que nos ha destruido, todo eso que me está diciendo es para los que nos han destruido, no para mí, que lo único que hago de hace dos meses es trabajar para que se hagan las cosas bien para los argentinos. Yo estoy convencido que este es un pésimo programa con el Fondo Monetario, hay que tener otro programa con el Fondo Monetario, pero no hay que defaultear la deuda con el Fondo, por lo tanto, hago una propuesta sumamente responsable que dicho sea de paso, recuerdo, el líder del Frente de Todo, Néstor Kirchner, usó reservas para pagarle al Fondo Monetario, no veo por qué ahora con necesidad de usar mucha menos cantidad de reservas de la que usó Néstor Kirchner hace ya, fueron los mil seis, dieciséis años, no lo quieren hacer, no los entiendo, no los entiendo. Lo que pasa es que acá a la política tradicional le importa muy poco al país, le importa el jueguito, el estar, acá Néstor, 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 el Fondo, se sancionan por ley por culpa, entre comillas, del oficialismo que propuso esta ley en enero del año pasado y la oposición que lo sancionó en febrero del año pasado de manera masiva. Digo, si esto iba a ser el resultado de aquella ley, ¿para qué sancionaron la ley? Porque también hablemos de Juntos, Juntos no quiere apoyar este programa económico, sabe que es una porquería, pero no quiere aparecer como soltándole la mano al gobierno. Entonces no saben qué hacer, cómo dibujar, la manera de redactar la ley para apoyar sin apoyar, ¿me entiendes? Chino, digan abiertamente, es un programa que no sirve, que no va a solucionar ningún problema a los argentinos y votan en contra, pero tengamos la seguridad de que el gobierno va a pagarle al fondo también. Eso es una... Está claro. Esper, le agradecemos muchísimo el contacto, ha sido muy amable. Hasta luego. José Luis Esper, diputado nacional por Avanza Libertad.